Terry Silver fue el villano más demente de Karate Kid. Algunos incluso dirán que el más peligroso. Quiero hablar a detalle en otro video sobre si era mejor peleador que Chris, pero hoy, en este breve video hablaremos de su negocio y cómo pudo presumir de abrir 20 dojos de Cobra Kai. Terry era dueño de Industrias Dynatox, una compañía de desechos nucleares. Básicamente generaba ingresos a través de tirar basura tóxica en el tercer mundo. Era una persona totalmente corrupta, un monstruo, si es que no lo había notado. Su profesión revela cómo es Silver. La información en cuanto a su historia está en internet, pero no tengo idea de cuál sea la fuente. Pero bueno, si los guionistas pueden hacerle una buena historia, sin duda alguien, nosotros o quien sea, puede hacerlo. Y bueno, no es como que esa duda nos vaya a quitar el sueño, entonces. Lo leeré, pero consideren que no sabemos qué tan válida es. Dynatox inició cuando Silver fue a la universidad después de la guerra de Vietnam. Usó su pensión militar para estudiar. Su tesis llevó el siguiente nombre. La eliminación de desechos nucleares en una sociedad responsable con el ambiente. En la universidad, Silver ya había comenzado a invertir en compañías con tecnología innovadora. Comenzó con una pequeña herencia que le dejaron sus difuntos padres. Usó su propio conocimiento del mundo científico para multiplicar sus ahorros iniciales varias veces. Para 1977, había ganado su primer millón en la bolsa y el año siguiente había cuadruplicado esa cantidad. En noviembre del 78 fundó Industrias Dynatox. Se hizo presidente y director de una compañía dedicada a la eliminación de desechos nucleares y tóxicos. Su idea, al menos así pura manera que hay. Si hay desechos nucleares por ahí, alguien tiene que deshacerse de ellos y nosotros lo haremos bien. Pero simplemente hacía lo que quería. Lo tiraba en países del tercer mundo porque sentía que no importaban. Podemos verlo en esta escena, donde se molesta con alguien en el teléfono porque desafían su orden de tirar el desperdicio de clorido en Borneo. Nadie lo conoce ahí. El señor Silver era un multimillonario. Así fue como consiguió esa hermosa mansión y pudo darle a Chris un viaje a Tahití sin problemas. Fue así también como pudo abrir dojos de Cobra Kai por todos lados. Ahora que Silver está de regreso en la temporada 4 y vimos el final, spoilers, se abrirán muchísimos dojos. Daniel y Johnny tienen las manos atadas porque se supone que deben renunciar a enseñar karate. Pero, a ver qué pasa. Espero que se ponga interesante y que Mike Barnes aparezca. Tantos dojos sin duda será un gran desafío para Daniel, Johnny y los demás. Si Mike Barnes llega a dirigir todos los dojos, se va a poner brutal el asunto. Ya todos sabemos cómo puede ser el niño malo del karate. Pero ya veremos. No olviden dejar sus likes, díganme qué opinan ustedes y espero haberles dejado un poco más claro qué tan rico es Terry Silver y cómo llegó a tener esa fortuna. Tengan un gran día, los vean el que sigue y hasta entonces recuerden, el dolor no existe en este dojo.